En su decisión de inmigrante, dejaron las montañas y los bosques floridos, nos sacó de nuestra casa la miseria ruña. La santa que dio el pueblo de Ucrania, el pueblo de Rus, porque Ucrania anteriormente era Rus, por decirlo de alguna manera, entonces Santa Olga era la primera santa que dio el pueblo de Rus. Esta santa, por los esfuerzos, y prácticamente se colocó santa por los esfuerzos de propagar el cristianismo en su país, a pesar de tratar de convertir a su hijo, hasta tratar de convertir a su hijo que se llamaba Esviatosla I, pero sí lo hizo con su nieto, que lo hizo con su nieto Vladimir I, que declaró el cristianismo como religión oficial. Y ese cristianismo de Vladimir I, que sale en honor a él, es que se hace esta catedral de Vladimir I. Aquí están las reliquias de Santa Bárbara, que recuerde que ella protege a la gente de los incendios y de los males. Esta catedral se construyó entre 1962 y 1896. Y se hizo para conmemorar los 900 años de la conversión de Ucrania, o sea, Rus, pero que en esa época llamaba Rus de Kiev al cristianismo. Se hizo para conmemorar los 900 años de la conversión de Ucrania al Camilo del Grande. Y convirtió a Rus, a Rus, a Rus de Kiev al cristianismo. Al cristianismo, además exactamente, es una iglesia, es una iglesia donde se llamaba Vladimir I, y Vladimir I tuvo un hijo muy famoso, también que se llamaba Aroslá, Yaroslá el sabio, que hizo la catedral de Santa Sofía, hizo la puerta, la puerta dorada de Kiev. Este, como estamos diciendo, este Vladimir I, es el hijo de este Yaroslá, en varias iglesias. Y Yaroslá, bueno, Yaroslá está enterrado, bueno, el hijo de él está enterrado en la catedral de Santa Sofía, pero es otra historia, ¿no? Esta, esta, tiene esta catedral siete cúpulas, tiene esta catedral siete cúpulas, siete cúpulas, aunque el proyecto original... El nieto de Vladimir I, es Yaroslá que hace esta puerta, que es la puerta, se ha dicho de paso como información, hace la puerta, la puerta de, la puerta dorada, la puerta dorada de Kiev que se está ahí, que estamos viendo. Y hace también la catedral de Santa Sofía, ¿no? Ahí como estamos diciendo, en esta iglesia... En esta iglesia están las iglesias de Santa Barbara. Mundial de Santa Barbara. Gracias.